Saludos a todos y bienvenidos a Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y vamos a ver que sucedió en la bolsa de valores comenzando oficialmente el tercer trimestre del 2024, la semana del 1 al 5 de julio y que va a pasar en esta semana entrante. Antes de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo, recuerda que esto no es consejo financiero, estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puedes utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas. En la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores, Robinhood para que inviertas en la bolsa de valores y Fonrise para que inviertas en bienes raíces digitales. Todos lunes te brindamos el mejor plan dividendos de Investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de DVD2 y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba Investi1985. Ayúdanos con el algoritmo de YouTube dándole me gusta, compartir y activar la campanita. Otra semana sencilla en cuanto a reportes financieros traído a ustedes por Earnings Whispers. Vemos pocas empresas esta semana entre ellas Greenbrier, Hellen of Troy, Saratoga, WD40, Manchester United y las más reconocidas del jueves en adelante como Pepsi, Aerolíneas Delta, Conagra, JP Morgan, World Fargo, Citigroup y Fasenal entre otras. Se espera que estas empresas traigan volatilidad y movimientos grandes en precio tanto a la alza como a la baja. Bitcoin sigue en retroceso perdiendo esta área de soporte en los 60 mil dólares, lo cual la anticipación es que regrese y utilice esta área como resistencia antes de rondar e irse a la baja. Este gráfico técnicamente hablando no cumple con los requisitos para ver a Bitcoin en 100 mil dólares este año. En promedio sus ETFs cayeron 5.86% por la semana, excepto como ya sabemos BT, el cual es contrario a lo que haga el precio de Bitcoin. A los que si les va bien en el mercado en general, aunque no a todos, como podemos ver 6 ETFs terminaron la semana en rojo, pero en promedio el mercado se alzó 0.91%, el mejor desempeño lo tuvo nuestra cuenta con 12.58% por la semana y déjenme demostrarles el porqué. Bienvenidos a la resurrección de Tesla, símbolo TSLA, la cual nos tuvo con pérdidas en el 2024 de más de 30%, pero en el último mes se ha alzado más de 43% para regresar los precios donde comenzó el año. Ahora bien, recuerden que fue desde estos precios donde tuvo su gran declive, así que no vayan ciegos a simplemente comprar, estarían entrando cerca de una resistencia y después de alzas drásticas como esta, vienen retrocesos, lo cual sería lo que yo esperaría si no hubiese tenido ya mi posición y estuviese mirando a invertir en Tesla. Los 215 a 220 dólares aproximadamente serían un buen punto de entrada. Tesla no paga dividendos y ahora nos brinda pequeñas ganancias por el año de 1.22%. Apple Inc, símbolo AAPL, alcanzó máximos por el año al sobrepasar los 220 dólares. No tan solo eso, pero podemos ver en el gráfico mensual que también se encuentra a máximos históricos, lo cual significa que Apple no tiene resistencia y podría seguir subiendo sin límites. Su soporte más fuerte se encuentra entre los 160 y 180 dólares. Apple paga un dividendo de 97 centavos por acción para un rendimiento de 0.43% y tiene ganancias por el año de 17.56%. Amazon Inc, símbolo AMZN, también alcanzó máximos por el año en los 200 dólares. Su gráfico mensual nos demuestra que también está rompiendo en máximos históricos, lo cual la convierte en imparable de ahora en adelante. Su soporte se encuentra entre los 150 y 160 dólares. Amazon no paga dividendos, pero tiene ganancias por el año de 31.63%. Costco, símbolo COST, también alcanzó máximos por el año esta semana con el cierre en 885 dólares del viernes y como ya habíamos demostrado desde principios de año, sigue alcanzando máximos históricos, lo cual significa que sin resistencias no hay límites. A este ritmo podemos ver a Costco cotizando en los mil dólares para finales de año. Costco paga un dividendo de 4 dólares y 22 centavos por acción para un rendimiento de 0.48% y tiene ganancias por el año de 34.18%. Hablando de empresas grandes, ¿qué tal Google? Símbolo GOG y también puede ser GOGL, tiene varias empresas. Lleva dos semanas corridas alcanzando máximos por el año, cerrando el viernes a su precio más alto de 191 dólares. De igual manera lleva cuatro meses consecutivos alcanzando máximos históricos, lo cual significa que si no estás invirtiendo en ninguna de estas empresas, estás dejando mucho dinero sobre la mesa. Google comenzó a pagar este año un dividendo de 37 centavos por acción para un rendimiento de 0.19% y tiene ganancias por el año de 36.21%. Meta Platforms, símbolo META, mejor conocido como Facebook, aumentó más de 5% el viernes para cerrar en los 529 dólares y alcanzar máximos por el año. Con este cierre también alcanzaron máximos históricos, así que la fiesta apenas comienza. Meta paga un dividendo de 1 dólar por acción para un rendimiento de 0.19% y tiene ganancias de 52.53% por el año. Microsoft Core, símbolo MSFT, por tercera semana consecutiva alcanzó máximos por el año, cerrando en los 467 dólares. Con excepción del mes de abril, Microsoft ha alcanzado máximos históricos todos los meses del 2024. Nuestro próximo objetivo son los 500 dólares. Microsoft paga un dividendo de 2 dólares y 93 centavos por acción para un rendimiento de 0.63% y tiene ganancias por el año de 24.34%. Walmart Inc, símbolo WMT, se encuentra a un precio más cómodo después de su división de acciones en febrero de tan solo 70 dólares, pero también se encuentra en máximos por el año. No tan solo eso, pero Walmart ha conseguido máximos históricos todos los meses del 2024 con excepción del mes de abril. Walmart paga un dividendo de 1 dólar y 55 centavos por acción para un rendimiento de 2.22% y tiene ganancias por el año de 33.28%. La razón por la cual les enseñamos estas empresas es porque son las que tienen el apoyo y el momentum del mercado. Tenemos un total de 46 empresas que alcanzaron máximos por el año y algunas de ellas históricos que pueden encontrar en estas listas en orden alfabético, tal y como ASML Holding, Euronav, Six Flags, Interdigital, Mainstreet Capital, Mitsubishi, Oracle, Rawlings, Taiwan Semiconductor, Berris Analytics, Ventas, Waste Connections, World Tower y Western Midstream, entre muchas otras. El S&P 500 no se quedó atrás con una alza de 1.51% por la semana, con este cierre a 500 $554, alcanzó máximos por el año e históricos. Su soporte se encuentra en los $520 con ninguna resistencia actual ya que se encuentra en máximos históricos, paga un dividendo de $6.84 por acción para un rendimiento de 1.23% y nos brinda ganancias por el año de 16.69%. El Dow Jones tuvo una semana positiva con una alza de 0.55%, aún así se mantiene dentro de este canal con soporte en los $380 aproximadamente y su resistencia son los $400. Paga un dividendo de $6.85 por acción para un rendimiento de 1.74% y tiene ganancias por el año de 4.47%. El Russell 2000 estuvo débil esta semana con una baja de 0.59% con una baja de 0.59%, seguimos observando la resistencia en los $210 y su soporte más fuerte se encuentra entre los $195 y $190. Paga un dividendo de $2.65 por acción para un rendimiento de 0.54% y tiene ganancias por el año de 1.32% de 1.32% con leve ganancias por el año de 0.08%. El Nasdaq tuvo una semana muy positiva con un brinco de 3.02%, alcanzó máximos por el año al igual que históricos y no tiene resistencias. Mantiene su soporte en los $440 dólares, paga un dividendo de $2.68 por acción para un rendimiento de 0.54% y tiene ganancias por el año de 21.16%. Todo por hoy, recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan de dividendos de Investi. Como decimos en Investi, invierte en ti. Los veo mañana, hasta entonces, portese bonito.